¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero se encuentren súper súper bien. Esto es Devolea News, yo soy Daniel y pues vamos con lo mejor que nos dejó esta primera semana, así como la predicción para la jornada 2 de la Liga MX. Vamos a empezar con unos datos gruesos que tengo por aquí acerca de esta primera jornada. El primero de ellos es que en 4 de los últimos 5 torneos ha habido un hat-trick en la jornada 1. En los últimos habían sido Irving Lozano, Ener Valencia, Giannini Tavares y ahora Enrique Triveria del Toluca que se pone rápidamente adelante en la tabla de goleo. También Monterrey que se despachó una goleada contra Pachuca, Abilés Hurtado metió gol, que es delantero y no metía gol desde la jornada 3 del torneo pasado, imagínense. Y en los equipos que están en peligro de descender, Laos Wap le ganó a Santos por primera vez en la Liga, en primera división. Y Laos Wap de los últimos 9 partidos ha perdido un partido. Por el otro lado, Veracruz que es el equipo que tiene mucho más peligro de descender porque ve en último lugar que una diferencia abismal de 20 puntos con Puebla ha ganado uno de sus últimos 11 partidos. Y esto nos pasa a las estadísticas y noticias de esta última semana. En la tabla del cociente, Veracruz sigue sumido 20 puntos abajo de Puebla y ahora Laos Wap me parece que ya se está empezando a separar. Entonces tiene que empezar a apretar Veracruz porque si no muy pronto va a decidirse ese descenso que probablemente termine pagando. Aunque por ahí se está escuchando que Chiapas quiere regresar, incluso ha estado twitteando que Chiapas va a volver, que gracias a su afición y todo eso. Entonces probablemente compre esa franquicia de Chiapas. En la tabla de posiciones va una jornada, por lo que no se puede decir mucho, pero como les dije iba a haber líderes en la jornada 1 y fue Monterrey. Que se despachó un 5-0 contra Pachuca, la verdad inesperado. Les dije que iba a haber muchos goles, pero yo esperaba que fuera de ambos equipos y un partido cerrado por las contrataciones de Pachuca y resultó al revés. Monterrey vapuleó al Pachuca 5-0, entonces con esa diferencia de goles se puso en primer lugar. En segundo está me parece que Toluca con el hat-trick de Triverio que ganó 3-1. Y los que ya había pronosticado que era Pumas y Cruz Azul, ninguno de los dos pudo ganar contra rivales aparentemente bajos que eran Veracruz y Puebla. Como les digo es súper impredecible esta liga, por eso me gusta bastante. La asistencia total se la voy a estar poniendo por aquí, fue la jornada 1, estuvo bastante flojita. Los equipos que más asistentes tuvieron en sus estadios fue Monterrey con 39.000 y después Chivas con 26.000 asistentes. Y los que tuvieron menos fue Querétaro con 15.000 y Lobos Huap con 6.000 personas que solamente fueron al estadio. Y sigue todavía el fútbol de estufa. De los principales que está sonando ahorita es que Eduardo Herrera regresa al fútbol mexicano después de estar en los Rangers de Escocia. Regresa para jugar con Necaxa que me parece que es una buena contratación porque Necaxa se desarmó, se deshizo de Dávila, se ha deshecho de Carlos González. Entonces sí les hace fan tu delantero, entonces muy buena elección. Eduardo Herrera me parece que no pudo lograr consagrarse en Europa y pues ni modo, pero viene a Necaxa y esperemos que le vaya bastante bien. Y en la más importante de la semana que hasta este momento ahorita que estoy grabando un ancho oficial es que Nico Casillo llega a la América. Tal vez cuando vean este video ya sea oficial, esperemos que sí porque es un killer total, es un verdadero goleador y le vendría muy bien a la América que de por sí viene siendo campeón y tiene un ataque bastante bueno. Con Nico Casillo ya sería algo espectacular, regresa ya mi menés. Entonces podría ser que la América logre el bicampeonato. Y la última y más sonada noticia de esta semana por lo que traigo esta playera es que la selección mexicana ya tiene un director técnico, es el Tata Martino. Ya se estaba adelantando desde diciembre esto, pero pues al fin se hizo oficial esta semana. Yo creo que lo menos que podemos hacer es darle el beneficio de la duda, se lo vimos a Juan Carlos Osorio durante todo su proceso. Entonces ¿por qué va el Tata Martino? Tiene buenas credenciales para estar en la selección. Ha dirigido a Argentina y yo creo que sería una historia súper distinta si hubiera ganado la Copa América con Argentina. Yo creo que ni siquiera estaría en la selección ahorita. Pero así son las cosas y lo que nos queda es de serle lo mejor al Tata Martino para él y para nuestra selección. Y estas fueron las estadísticas y noticias más importantes de esta semana antes de pasar con la predicción de la jornada 2. Les recuerdo que me ayudaría mucho si se suscriben y le dan like. También activando la campanita para que les llegue una notificación cada que suba un nuevo video. Ahora sí vamos a empezar con la predicción de esta jornada 2. Ya tienen que empezar a jugar mejor los equipos. Debuta en la América que es lo más importante de la jornada. Para esta predicción les voy a ir poniendo aquí quién es el favorito en las apuestas de cada partido. Y yo les voy a decir yo por quién me voy a inclinar. Y pues esta va a quedar de la siguiente manera. La jornada empieza el viernes 11 de enero. Veracruz recibiendo a Lobos Guap. Este partido va a ser transmitido por TVA Seca en el viernes Botanero. Y es un partido súper implicado en el drama del descenso. Aquí lo interesante es que las apuestas están arriba Veracruz. Y yo la verdad lo veo bastante difícil porque Veracruz anda muy mal. Y como les dije Lobos Guap lleva nueve partidos sin perder. Yo creo que Lobos Guap va a ganar el partido. Pero esperaría que Veracruz ya reaccione. Porque si no me parece que es de sus últimas oportunidades. Para meterse de lleno en la ilusión por lo menos de salvarse. El segundo partido del viernes es Atlas recibiendo a la América que debuta en este torneo. A las 9 de la noche de nuevo por TVA Seca. Y aquí a pesar de que Atlas ganó la semana pasada. Espero que la América regrese con todo. Y logre ganarle. Y ese es mi pronóstico. Igual en las apuestas América es favorito aunque no ha jugado este torneo. Ya pasando al sábado el primer partido va a ser Monterrey contra León. Este partido va a ser a las 5 de la tarde. Y va a ser transmitido por Fox Sports. Y evidentemente por la semana pasada el favorito para este partido es Monterrey. Y me parece que va a cumplir con esa predicción. Y va a ganarle fácilmente al León. Que dejó mucho que desear en la primera jornada. También el sábado Cruz Azul regresa al estadio Azteca después de la final. Y va a enfrentar a Chivas. Yo creo que es el partido más llamativo de la jornada. Esto va a ser jugado a las 7 de la noche. Y la transición va por Televisa. Y este partido está súper interesante. Ya que Cruz Azul no ganó y las Chivas sí ganaron. Y están muy renovadas. Jugaron bastante bien. Entonces yo creo que esto va a ser un empate. Suele pasar mucho en este tipo de clásicos. Entonces me parece que va a ser así. A pesar de que en las apuestas el favorito es Cruz Azul. Después a las 7 con 6 minutos. Evidentemente por Fox Sports. Que es el único que utiliza ese horario. Va a estar Pachuca recibiendo al Querétaro. Ambos equipos vienen de perder. Entonces está algo difícil de pronosticar este resultado. Y aquí lo interesante es que el favorito es Pachuca. A pesar de que perdió 5-0. Pero Querétaro también empezó perdiendo. Entonces probablemente vaya a ser... ¿Quién va a ganar Pachuca-Querétaro? Bueno, aquí vamos a decir que va a ganar Pachuca. Para recuperarse de la goliza. También el sábado los Rayos del Necaxa debutan en esta liga. Ya que jugaban contra América en la primera jornada. Pero se suspendió. Y van contra Pumas a las 9 de la noche. Y este partido va a ser transmitido por Televisa. Aquí también está interesante que el favorito sea Necaxa. A pesar de que no ha jugado. Pero pues los Pumas quedaron mucha de ver al empatar 0-0 contra Veracruz de locales. Yo aquí me lo voy a jugar por Pumas. Ya que al menos ya jugaron en este torneo. Y me parece que lo de Veracruz solamente fue una mala tarde. Así como la subfinal contra el América. Y se van a llevar el partido contra el Necaxa. Y el último partido de sábado son los Cholos recibiendo a los Tigres. Esto a las 9 de la noche por Fox Sports. Me parece que Cholos también está estrenado en transmisión con Fox Sports. Y aquí el favorito es Tigres. Pero creo que de todos los partidos es el más cerrado en cuanto a las apuestas. Y este partido yo creo que se lo va a llevar Tigres. Que viene de ganar la semana pasada. Pasando al domingo el Toluca debuta como local. Contra Puebla. A las 12 del día como es normalmente. La transmisión va a ser por Televisa. Y aquí el favorito es Toluca. Y yo creo que se iba a terminar ganando. Y viene con Triberio que metió 3 goles. Y está de local. Entonces tiene muchas ventajas. Y tiene que llevarse el resultado. Y el último partido del domingo es Santos recibiendo a Morelia. A las 6 de la tarde. Este partido va a ser transmitido por TVA Seca para cerrar la jornada. Aquí el favorito es Santos en las apuestas. Pero yo creo que Moralcas va a complicar bastante a los guerreros. Y le voy a poner yo un empate. Y bueno amigos estos son todos los partidos de la jornada 2. Aquí abajo comentenme ustedes de estos partidos. ¿Cuál cree que vaya a ser el Rompequinilla? Respecto a las apuestas. ¿Quién está de favorito? Y bueno eso ha sido todo el video. Espero les haya gustado. Ya saben no olviden seguirme en mis redes sociales. Se las voy a estar poniendo por aquí. Y también en la cajita de la descripción que está aquí abajito. Y nos estaremos viendo en los siguientes videos. Adiós. Adiós.